Ahora en el excepcional entorno de Constitución, sobre el lote de 12x33, les ofrecemos este impecable chalet de categoría, 290 metros cubiertos. Cuenta en planta baja con comedor diario, living comedor con pisos de madera tarugados. Cocina separada con misada y bajo a las cenas. Toilet, balcón terraza con salida al parque y amplio parque con pileta. En planta alta hall de distribución, baño compartimentado con antebaño completo con bañera y tres dormitorios, de los cuales uno es en suite con baño con bañera y amplio vestidor más placard. En subsuelo se desarrolla el cuarto de lavado, garage para tres autos con parrilla y dormitorio de servicio. La calefacción es por radiadores, excelente propiedad. Su valor, 265 mil dólares. Gran oportunidad.